¿Por qué no se prende? Porque lo está haciendo mal. Por ser el día de tu santo, ¡Adiós! 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 ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ven! En el día en que tú naciste, la nos fue con todas las flores. ¡Adiós! ¡Y en la fila de bautismo cantaron los ruiseñores! ¿Qué haces? Ya viene amaneciendo, ya la luz de mi anoció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Hoy por ser que este año te venimos a cantar.